Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Chicos, me han dicho que la cantina no se está moviendo así que vamos a ver si la hacemos mover un poco Si Otra cosa, no se olviden que todos están comiendo que todos están tomando No se olviden del chancho No se olviden del chancho No se olviden del chanchito Chanchito te pongo un Bien, no le vayan a meter la espalda Pata se encargada de los comunicados series Pata se encarga de los comunicados series Capacín Panga Panga Peueno Deben ¡Suscríbete al canal! 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 Si va a noche en la Susana, si fue a la noche en un sueño Por el cariño de estrellas, en el corte de su dueño Se hizo caer en el misterio, porque su alma fue en la tierra Y en otra tu voz de nombra, con vallas, campos y ciegas Si va a noche en la Susana, si fue a la noche en la Susana, si fue a la noche en el corte de su dueño